Por delincuentes se encuentran los sanpedranos, quienes son víctimas de bandas o sujetos que circulan en vehículos o a pie fuertemente armados para asaltar en parqueos comerciales, viviendas y en buses. La Policía Nacional mantiene operativos, pero estos individuos se las ingenian para pasar desapercibidos. No obstante, los agentes han logrado la captura de varios de estos sospechosos. Han dado denuncias acerca de personas que cometen este tipo de delitos, ya sea de robos o asaltos. Es por ello que en las últimas horas se han arrestado a tres personas, a las cuales se les ha comprobado la convicción de este delito, lo que son robos y asaltos. El modo operandi es identificar lo que son las personas cuando llegan a su casa de habitación, posteriormente hacen algún tipo de alimentación o algún tipo de arma, ya sea de fuego o arma blanca, y posteriormente intentan quitarle lo que son sus pertenencias. De acuerdo a expertos en seguridad, el incremento de este delito es a causa de la falta de empleo, pobreza extrema y nulo acceso a la educación. Por lo que algunos jóvenes optan por delinquir. También sugieren que las autoridades deben evolucionar sus estrategias para reducir este fenómeno. La violencia surge por una tergiversación cultural que se llega a instalar en la sociedad, ¿verdad? Algunas zonas de la ciudad industrial se han convertido en barrios y colonias con circuito cerrado, para evitar la delincuencia común. Y otros optan por mantener seguridad privada, pero esto les genera altos costos. Otro de los delitos en alza es el robo de vehículos, dirigido por estructuras criminales para posteriormente usarlos en sus fechorías. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. No olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos.